Música Un espacio de diálogo, de análisis, de referencia en lo político, mucho más por estos días de intensa campaña porque ya se acerca la hora definitiva, la hora cero y pues naturalmente todas las campañas y todas las personas a las que les gusta y sienten la política pues vienen trabajando de manera fuerte y decidida tratando obviamente de buscar el favor del electorado para lograr llegar a las posiciones con sus o con su candidato. Nosotros estamos hoy con el doctor Ángelo Quintero, ex secretario de Agricultura durante varios años y en varias administraciones y un hombre que hoy está peleando codo a codo con los candidatos a la gobernación de Caldas para alcanzar ese favor, ese mayor apoyo político de los caldenses en aras de seguir gobernando o mantener la gobernabilidad desde el Palacio Amarillo. Me complace saludarlo, doctor Ángelo, lo veo muy activo en estos días y lo veo también muy ajustado a esas estrategias de último momento, además porque usted comenzó esta campaña con las polémicas, con las dificultades y cosas normales que se dan dentro de la política y vemos que hoy, no sé qué tan estratégico sea, usted me corregirá ahora, se está enviando un mensaje distinto de esos mensajes que se mandan como en la recta final con ese mensaje de sí se puede. Esa es la primera pregunta, sin embargo lo saludo y le pregunto cómo le ha ido. Gracias. 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 Doctor Ángelo, Paraná es un secreto y no solamente en Caldas, lo es en todo el país, incluso lo vemos independiente de algunos países que son muy tradicionalistas, pero que definitivamente la posibilidad hoy de gobernar está en los consensos. Encontramos que usted realmente representa por lo menos el Partido Conservador y quizás algunos sectores de población que por lo que a usted lo conocen, por su trayectoria y quizás porque también se han dejado tentar naturalmente por las propuestas que se necesita hacer consensos, que se necesita a partir de eso tener una suma de fuerzas políticas diferentes si se quiere finalmente derrotar a esas otras fuerzas o esas otras maquinarias, usted de alguna manera también lo ha dicho, que hoy se muestran muy fuertes y que de alguna manera hoy dentro de lo que es el escenario político pues se están haciendo ver como si fueran las únicas dos que están en contienda. Sí, tiene toda la razón. Así que, solamente es el escenario de la causa y la paz donde se verbale los otros escenarios que a gente Gracias. 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 Desde esa perspectiva de lo que usted me está contando, ¿cuál ha sido la estrategia que se ha manejado, digamos, dentro de su campaña, en la que además lo veo obviamente muy bien, digamos, uniformado e identificado con el Partido Conservador? ¿Cómo va esa relación interna con el conservatismo? Uno cree también que en este tipo de actividades de búsqueda del favor electoral debe haber una unidad, en este caso hablo yo dos temas muy puntuales, usted como candidato a la gobernación y también con el candidato a la alcaldía de Manizales, que además también representa, digamos, de alguna manera la entraña del conservatismo. Esa relación que se mantiene es sólida, es buena, es fuerte y de verdad ustedes están en ese ascenso que vienen manifestando en los últimos días como para poderles disputar el favor electoral a esos grupos que hoy se muestran como los más fuertes. Álvaro. 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 Gracias. 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 Lo veo a usted por estos días siendo un poquito fuerte y mandando mensajes muy diplomáticos y hay que decirlo porque de alguna manera todos estos señalamientos que hay uno sabe a qué campañas directamente van y de alguna manera una de esas campañas tiene que ver con el actual mandatario. Gracias. 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 La invitación es a que le vendamos directamente a los costadores. Que no pasemos por la bolsa de Nueva York. Que seamos nosotros los que vendemos y no sean los intermediarios de la bolsa los que están vendiendo. Esa es la primera. La segunda. Que le demos valor agregado a nuestro café. Que nosotros ese café lo tostemos, lo vamos a molerlo, lo empacamos y lo entregamos a las grandes superficies o lo entregamos a los canales de comercialización que tenemos hoy como tostado, hoy tenemos otros canales de comercialización como son los hoteles y los restaurantes y todos aquellos otros canales pequeños de comercialización que hay pero que al final del ejercicio son bastantes en nuestro país y en el mundo. Entonces allá es donde queremos llegar. Hemos iniciado con venderle a los costadores directamente para que sean ellos los que se encarguen de pagarnos a nosotros el café por encima de un millón de pesos de una carga. Eso generaría una dinámica económica para los contratos de carga importantísima y mejoraríamos obviamente las condiciones de vida de nuestros productores. porque hoy están vendiendo por el orden de 75 mil o 80 mil pesos el arroba, lo cual no permite sacar los costos de la producción. ¿Eso no lo puede hacer la federación? Yo desafortunadamente tengo que decirlo públicamente que ese es el trabajo que debería hacer la federación, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene siete coordinaciones que son los que le compran el campo. Más de lo que tiene, les queda más. Más de lo mismo hace 80 años vendiendo el edad. Entonces ya no van a salir. Un último punto antes de despedirnos. Una duda que me queda a mí. Yo creo que la tienen también muchos de las personas que nos siguen. Y es ¿qué hubiese pasado si finalmente Ángelo Quintero o por efecto de esa encuesta Ángelo, como lo consultaron, hubiera cedido, hubiera dejado a Fabio Arias que fuese el candidato? Después él obviamente no fue avalado por el punto de la cantidad de firmas. ¿En qué hubiera terminado esa aspiración, esa candidatura? No, mire, yo creo que ese es un tema que superamos. Un problema técnico que se presentó. Más adelante nos encontramos que Fabio no andaba buscando ser gobernador, sino no ser secretario y que se le advierta a una campaña. O sea, yo estaría frustrado. Eso sería como la respuesta. Yo estaría frustrado al estar avalado de alguien que estaba detrás de un puesto biológico. Entonces, pues yo estaría buscando trabajo, haciendo otra cosa, pero no estaría haciendo campaña porque no me debería haber dejado en lo que estamos esperando frente a esa iniciativa de llegar al gobierno departamental para hacer una transformación como lo venimos planteando desde el principio, hace 14 meses, diciendo que nosotros lo que pretendemos es un desarrollo socioempresarial que nos ponga a nosotros en contexto global, que nuestros empresarios tengan un muy buen clima de trabajo, pero que quienes vivimos acá encontremos trabajo, un departamento agradable para vivir, con proyección de expansión, de crecimiento y de desarrollo. ¿Se siente hoy arropado por esa mayoría del conservatismo? ¿Es usted el candidato de todos los conservadores? Yo sí veo que el conservatismo hoy se siente que tiene un candidato que por más de 16 años no lo tuvo, que se siente representado porque hemos hecho un trabajo con la comunidad para la comunidad, de frente con los diferentes estamentos sociales, empresariales, jurídicos, y hemos dado una buena respuesta a esos requerimientos de los principios del Partido Conservador, que es la familia, el respeto por la diferencia, el preservar obviamente la propiedad o respetar la propiedad privada, el derecho a la diversidad, o sea que preservar el medio ambiente, las instituciones, yo creo que en eso la religión, yo creo que en eso los conservadores se sienten muy identificados y eso nos permite continuar estos días de campaña visitando los municipios, visitando los barrios, visitando los diferentes escenarios que nos ha dado... Éxitos y felicidades, doctor Ángel. Gracias. 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 Muchísimas gracias, doctor Ángel. Así terminamos en caldas al día con una mirada más desde el escenario político de esta la terraza política a esta candidatura a la gobernación del Departamento de Caldas. Muchísimas gracias. ¡Gracias!